Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Río Irratia, y hemos mencionado que Peylo Chandiano está con nosotros, portavoz parlamentario de Euskal Herriabildo. Peylo Chandiano, ¿qué tal? Unón. Unón. Estábamos hablando de redes sociales, está muy revuelto el panorama ese, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que hacer varios análisis sobre el momento político y económico. Uno tiene que ver con el uso de las redes sociales, las formas de comunicar, y de qué forma, mediante el uso de las redes sociales o el control sobre las redes sociales que hoy en día tienen determinadas oligarquías, el caso de Twitter es evidente, no hay empresario en la historia del capitalismo que haya acumulado más poder que Elon Musk. Y evidentemente la compra de Twitter obedecía a una estrategia, que seguramente ha resultado funcional, a ojo de lo que ha pasado en Estados Unidos. Que le ha metido en un gobierno directamente. ¿Cómo? Que le ha metido en un gobierno directamente. Ha perdido dinero en la compra de Twitter, pero se ha hecho con el control de parte de la administración de Estados Unidos, nada menos. Sí, sí, es muy curioso lo que sucede ahí. Bueno, pero redes sociales que Peylo Chandiano ha utilizado también este fin de semana, para dejarnos algún que otro mensaje, ¿no? Hablando precisamente de lo que ha sido el mercado inmobiliario, lo que es la vivienda, realmente está sin control. Yo creo que sí, yo creo que el mercado inmobiliario es un ejemplo de un mercado fuera de control. Y la política de vivienda que se ha implementado durante tantos años, pues es una muestra de una política fracasada. Un ejemplo de cómo las políticas neoliberales han fracasado. En el Estado español, la política de vivienda históricamente se ha basado en el mercado. El mercado es el principal proveedor de vivienda y luego viene el sector público a tratar de arreglar los fallos del mercado, mediante deducciones, fiscales, prestaciones, avales a la compra, etcétera, etcétera. Bueno, si analizamos la cantidad de dinero que se gasta en deducciones fiscales y prestaciones, pues es una barbaridad. 450 millones de euros hoy en la comunidad autónoma vasca, más el presupuesto total del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco. Esa cuantía se va incrementando año a año y la situación de la vivienda empeora año a año, año tras año. Por lo tanto, evidentemente estamos ante una política de vivienda que ha fracasado, que no es capaz de satisfacer el derecho subjetivo a la vivienda y por lo tanto nosotros y nosotras creemos que hace falta un cambio importante, un cambio sustancial de raíz en la política de vivienda. Tenemos que pasar a una política de vivienda pública. ¿Eso qué quiere decir? Eso básicamente quiere decir que hay que conformar un parque público de vivienda lo más amplio posible. Y esta es un poco la política de vivienda que siguen los países europeos socialmente más avanzados. Siempre ponemos como referencia Viena, Holanda, países nórdicos, etc. Bueno, Viena, por ejemplo, lleva haciendo esta política durante décadas. Entonces, esto no es algo que se solucione de un día para otro. El hecho de conformar un parque público de vivienda no es algo que se haga de un día para otro. Pero hay que empezar a hacerlo con paso decidido, para que en el medio plazo esta situación pueda tener una solución estructural. Mientras tanto, hay que intervenir los precios del alquiler de la vivienda, hay que actuar contra los pisos turísticos, hay que movilizar vivienda vacía, hay que poner freno a la especulación, etc. Yo he seguido un poco los análisis que está haciendo la gente en torno a la problemática de la vivienda más allá de nuestro entorno más cercano. Porque esto no es un problema local. En Europa, en todos los países europeos, el problema es más o menos similar. Y hay gente que pone el énfasis en que hay que fomentar la oferta. Es verdad que falta oferta. Pero si atendemos al contexto europeo, la inversión en vivienda nueva ya está alcanzando los niveles de la burbuja inmobiliaria. Pero los precios siguen subiendo. Por lo tanto, no es tanto un problema de oferta, las causas de la subida de precios son diversas, pero el elemento central que está operando en estos momentos es que hoy la vivienda está siendo un bien especulativo. Están entrando fondos de inversión. Y eso es lo que está generando una situación absolutamente descontrolada en el mercado. Pero también, Pelló, porque tenemos una cultura de compra. Eso se ha establecido ya hace décadas, una cultura de compra. Sí, efectivamente, la política de vivienda en el Estado español se ha basado en la compra, en hacer prevalecer la propiedad frente al alquiler. Hoy en día, por ejemplo, hay 99.000 peticiones en Echevide. El 80% está solicitando un alquiler. Es verdad que en una encuesta reciente la gente decía que, bueno, pues en su caso preferiría la compra frente al alquiler, ¿no? Pero que hoy en día, pues, ve imposible la compra. El problema es, seguramente, que hay que poner seguridad, ¿no? Hay que dar seguridad. Es decir, que si tú tuvieras la posibilidad de tener un alquiler sin límite de tiempo, que eso te diera seguridad, que tuviera, digamos, un respaldo público, un sistema de alquiler, un parque público de vivienda que se ofertara a través del alquiler con el respaldo de la administración, pues, seguramente, esa cultura también iría a seguir modificando. ¿Está planteando, por ejemplo, que sea la propia administración la que gestione las alquileres de vivienda, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese parque público de vivienda se tiene que poner... No, no me refiero al parque público, sino entrar también, porque antes hablaba de intervención en el mercado de alquiler vivienda vacía, por ejemplo, ¿no? ¿Sería cuestión de que entrase también el propio gobierno? Ya, ya hay un programa, Bisi Lagoon, que consiste en que la administración da garantías a quienes quieren... ¿Pero hacerlo obligatorio? ¿Hacerlo obligatorio? Hombre, yo creo que no es tanto hacerlo obligatorio. Sí que habría que, cuando digo intervenir los precios del alquiler, eso consiste en definir zonas tensionadas, ¿no? Y hacer que bajen los precios del alquiler. Y también podríamos plantear medidas fiscales como bonificar aquellos que alquilan por debajo del índice de referencia de precios y penalizar fiscalmente a aquellos que alquilan por encima del índice de referencia de precios, ¿no? Por lo tanto, hace falta medidas que sean... Esto es un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Hay que combinar las dos versiones, pero hace falta una política que intervenga en la realidad de los precios. ¿Y esa es la que no veo ahora mismo en el gobierno vasco? No, yo creo que no. Bueno, yo creo que, bueno, ahora se anuncia una reforma fiscal con más deducciones. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la fiscalidad tiene dos objetivos principales. La primera es recaudar, la segunda es redistribuir la riqueza. Luego, de forma adicional, puede tener elementos de incentivo para fomentar detenidas políticas públicas, ¿no? Pero la política de vivienda no se hace por medio de incentivos fiscales. Y nosotros y nosotras no vemos una política de vivienda lo suficientemente proactiva como para afrontar la dimensión del problema que tenemos actualmente. Tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa, una de las edades de emancipación más altas de Europa, y esto ya es un problema social de primer orden, ¿no? Y esto requiere, pues, niveles o líneas de intervención pública que hasta ahora no se han puesto encima de la mesa. Y tenemos que ser conscientes que la situación no va a mejorar si no se produce un cambio de rumbo a la política, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser sinceros y sinceras, ¿eh? Por lo contrario, estaremos engañando a la gente. Esto no tiene solución simplemente fomentando la oferta si no se alteran las reglas de juego del mercado inmobiliario actualmente bueno, pues, podríamos incentivar la oferta pero los precios seguirán subiendo y esto, de esta manera, no tiene solución. Ha mencionado también la fiscalidad. Se presentaba un acuerdo entre PNV y Partido Socialista además con las tres diputaciones de por medio aunque luego habrá que entrar en detalle porque no a todos les puede salir fácil. En Vizcaya sí, porque hay mayoría, pero no en otros territorios, ¿no? ¿Está muy lejos de lo que Euskara Riavildo plantea? Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, ahora toca hacer el debate fiscal, ¿no? Y lo primero que queremos decir es que esto no se puede plantear como un contrato de adhesión, ¿no? Yo escucho a determinados portavoces del PSI y del PNV casi planteando que no cabe un debate en estos momentos, ¿no? Que esto es lo mejor que se ha podido poner encima de la mesa y que lo que le toca a la oposición ahora es adherirse a una propuesta que es casi casi inmejorable, ¿no? Yo creo que esto no puede ser así. En primer lugar, porque hay que atender cómo se han hecho las cosas, ¿no? Cuando se habla de colaboración entre los partidos políticos y demás, bueno, nosotros hemos conocido este ajuste fiscal porque esto no es una reforma fiscal a través de los medios de comunicación un fin de semana. Después, las diputaciones han presentado las líneas generales de esta propuesta en juntas generales. Ni siquiera tenemos un documento que detalle o que formule el planteamiento exacto de lo que se quiere hacer, ¿no? Bien, esto no es una cultura política aceptable desde nuestro punto de vista porque el PNVS requiere del apoyo de un tercero en juntas generales de Guipúzcoa y de Álava. Por lo tanto, lo menos que hay que pedir es que sean capaces de dialogar y de negociar, ¿no? Antes de llevar el tema a los medios de comunicación y presentar esto como algo casi irrenunciable al que el resto se tiene que adherir, punto, ¿no? Nosotros y nosotras queremos hacer un debate fiscal con luz y taquígrafos. Y creemos que hace falta dos elementos que hay que poner encima de la mesa para poder hacer ese debate. Primero, ¿cuál es el alcance que estiman de las medidas fiscales que plantean? Es decir, aquí se dice que esto va a ser una propuesta muy interesante para fomentar la vivienda, para hacer políticas de igualdad, para la transición energética, etc. Bueno, pues queremos saber con estas medidas fiscales, que básicamente esto es un compendio de deducciones fiscales, estas medidas, ¿qué alcance estiman que van a tener? Porque las cosas hay que hacerlas con poco de rigor, ¿no? Porque llegará el momento en que habrá que hacer una evaluación de lo que se ha hecho. Entonces, ¿cuál es el efecto que estiman van a tener estas medidas? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que se persigue? En política de vivienda, en política de transición energética, en igualdad, etc. Y segundo, ¿cuál es el coste de estas medidas fiscales? Porque básicamente son deducciones. Entonces, esto seguramente nos lleve a una merma de la recaudación. Esto tiene un coste. ¿Cuánto cuesta esto? Porque habrá que comparar cuáles son las políticas públicas más efectivas. Si estas deducciones al alquiler y demás compensan, o si en contraprestación o contraposición lo que hay que hacer son otro tipo de políticas públicas, que seguramente van a tener un coste, pero que seguramente sean más efectivas. Pues este debate hay que hacerlo. Y nosotros queremos hacer este debate. En la propuesta de acuerdo que ha planteado el Archibildu al gobierno vasco para alcanzar o conseguir el respaldo del Archibildu a las cuentas de 2025, nosotros incluimos la fiscalidad. Porque esto es un tema global que afecta a los tres territorios. De hecho, el pacto PNVPS es un pacto global. La fiscalidad más o menos tiene que ser una. Tiene que estar muy armonizada. Por lo tanto, tiene sentido que en ese pacto que podemos alcanzar de cara a las cuentas de 2025, se incluya también el elemento de la fiscalía. Bueno, pues estamos un poco a la espera de cuál sea la respuesta. Estaba pensando, porque el otro día, y por quedarme en titulares simplemente, cuando se decía, no, las diferencias entre el gobierno, entre lo que presentaba el gobierno, y lo que pide Iscala y Ría Bildu, son 350 millones. Digo, pues ese pacto no se llega. A ese pacto no se llega tan fácil. Bueno, digo, porque no suele ser habitual un movimiento tan grande. Bueno, los 350 millones corresponden a la compra de toda la vivienda VPO que se vaya a liberalizar en 2025. Es decir, seguramente, seguramente no, con absoluta seguridad, no toda la vivienda VPO que se liberalice en 2025 se vaya a vender. Pero esta medida tiene un sentido claro. Es que esa vivienda VPO se construye sobre suelo público y después, según, desde nuestro punto de vista, mediante una política equivocada, se liberaliza y se da pie a que esto se quede en manos del mercado libre. Nosotros creemos que esa vivienda VPO se tiene que mantener protegida. Y para eso, la administración tiene que hacer uso de su derecho a compra mediante el tanteo de retracto. De esa manera, se impide mermar, digamos, que se merme el parque público de vivienda. O sea, que esa vivienda VPO no pase a manos del mercado libre. Esa es la medida. Esos 350 millones es la estimación en el caso de que se vendiera toda la vivienda VPO que se liberaliza. No se va a vender. Entonces, habrá que hacer una estimación de cuánta vivienda se va a vender en 2025 y luego se puede dar una negociación en torno a qué cuantía se tiene que destinar a la política de vivienda. Y entonces, si además de, digamos, no dejar mermar ese parque público, podemos destinar dinero a ampliar el parque público en 2025 y a qué está dispuesto el gobierno vasco. Nosotros estamos absolutamente abiertos a la negociación. ¿Y el gobierno le ve también abierto? Bueno, hay días y días, ¿no? Porque recibimos mensajes bastante contradictorios. Mensajes del consejero Dan Yu, en el sentido de decir que van a hacer una propuesta y que tienen absoluta disposición a negociar y que además buscan el apoyo de la oposición y demás. Pero también escuchamos mensajes de portavoces del PNPSE prácticamente diciendo que yo estoy en mayoría absoluta y que la oposición, pues lo que le toca es estar ahí quieto y aceptar que hay un gobierno con mayoría absoluta. Yo creo que los partidos de gobierno y el gobierno como tal tienen que hacer un ejercicio en el sentido de definir qué es lo que buscan de la oposición. Qué es lo que quieren, en este caso, yo me refiero a H. Bildu, qué es lo que buscan de H. Bildu. Porque efectivamente este gobierno tiene mayoría absoluta. Las cuentas están aprobadas. Entonces, si buscan el apoyo de H. Bildu, si realmente están buscando el apoyo de H. Bildu, bueno, evidentemente tendrán que negociar. Y tenemos puntos de vista diferentes en algunos ámbitos, pero un acuerdo consiste en que todos nos tenemos que mover. Pero esto no puede ser. Es que las cuentas son magníficas y cuando tú presentas una propuesta, la primera pregunta es a ver si has pensado de dónde vas a sacar esa cuantía que planteas modificar de los presupuestos. Vamos a ver. Eso se supone que si el gobierno realmente busca una negociación, tiene una previsión de dónde puede modificar partidas presupuestarias. Y en cualquier caso tendrá que ser un ejercicio que se haga de forma colaborativa entre el gobierno y la oposición. Entonces, hay mensajes muy contradictorios. Yo les invito a que hagan un ejercicio y que definan y que digan claramente qué es lo que buscan de H. Bildu. Si lo que buscan es el apoyo político de H. Bildu, porque apoyo parlamentario no necesitan, pues entonces tenemos que hablar en términos políticos y habrá que negociar sobre políticas públicas. Bueno, hablando de moverse, que se van a mover este fin de semana, quiero decir. Hombre, eso también tiene que ver, en cierta medida, para marcar territorios, ¿no? Más que marcar territorios, yo creo que... Lo digo porque va a ser una legislatura en la que se supone que vamos a estar hablando de un nuevo estatus, de una nueva configuración, de un nuevo planteamiento. Y eso igual tiene ya los primeros visos, los primeros pasos. Sí, y bueno, eso también es verdad que la situación del Estado no deja de ser absolutamente inestable y no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Y además a eso se suma un contexto global cada vez más caótico, cada vez más de mayor incertidumbre, ¿no? Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, con una internacional reaccionaria ya en marcha, con apoyos de potencias como Italia, Alemania, etc. Yo creo que vivimos tiempos bastante caóticos y preocupantes. Y en estos momentos yo creo que hace falta estar en la calle. En la calle, muy cerca del ciudadano de a pie. Yo, bueno, yo junto con muchos compañeros y compañeras estamos recorriendo pueblos y barrios en estos momentos, estamos inmersos en el proceso congresual y es un ejercicio muy válido para palpar cómo está la gente, cómo siente la gente el momento, cómo vive la gente, pues todo esto que nos está pasando y demás, ¿no? Yo creo que es momento de estar en la calle y además de hacer política institucional, yo creo que nos va a tocar hacer una gran batalla cultural porque hay una pulsión reaccionaria muy fuerte. Nosotros y nosotras decimos con orgullo que somos un país que ha combatido el fascismo y que en cierta manera está vacunado contra este tipo de olas reaccionarias, pero esto es así hasta cierto punto, porque esa reacción está presente en todas las sociedades, también la nuestra, y nos va a tocar hacer un gran labor de combate cultural en los siguientes años. Combate cultural y alguna cosa más, lo digo porque el otro día hubo un homenaje a Juan María Tucha y también mandaba un recado directamente a Óscar El Río Bildu, ¿no? Le decía así, o a la izquierda versal en general, ¿no? Si no es momento ya de reconocer sus errores. ¿Han reconocido los errores o no? A mí me gustaría, yo quiero poner en valor la declaración del 18 de octubre de H. Bildu, ¿no? Y me gustaría escuchar este tipo de declaraciones por boca de portavoces de otros partidos políticos. Yo he dicho en más de una ocasión, esto consiste en dar pasos insuficientes en la buena dirección. Mientras siempre se piden pasos a una parte, pues la otra parte da pasos en sentido contrario. Y yo, y esto no es una cuestión de reproches, ¿eh? Porque no, esa dinámica no nos conduce a ningún lado, ¿no? Pero recientemente hemos visto pasos en dirección contraria en la composición del Consejo de Dirección de Gogora o en el desfile de la Guardia Civil el 12 de octubre en Gasteiz, ¿no? Bien, empecemos todos y todas a dar pasos insuficientes en la buena dirección y nos encontramos en el camino. Y a partir de ahí podemos construir camino juntos y juntas y abrir posibilidades que hasta ahora han sido imposibles seguramente. Pues, Pello Chandeano, portavoz de Escalería Bildu en el Parlamento Vasco, gracias por compartir esta rata con nosotros. Mi es que soy, Bruno Garte. Es que es rica, es que.